Hay alrededor de 32.000 especies conocidas de arañas en el mundo, del orden de los arameidos, dividido en... ¡Wow! ¡Qué increíble! Este es el electromicroscopio más avanzado del litoral del este. Es casi irreal. ¡Wow! ¡Ya déjame! ...que les ayudan en su constante búsqueda de alimentos. Por ejemplo, la araña Belena, de la familia de los esparácidos, tiene la habilidad de saltar y atrapar a su presa. ¿Puedo? Para el periódico escolar. Ahora tenemos a la araña Tejenaria, de la familia de las tenícidas, género Cuculcania. Puede tejer una red en forma tubular, cuyos hilos tienen una fuerza proporcionalmente igual al tipo de alambre de alta tensión que se usa en la construcción de edificios. No lo molestes. Ok. O su padre despedirá a tu padre. ¿Y ahora qué hará? ¿Demandarle? ¿Qué sucede aquí? El que siga hablando reprobará el curso. Hablo en serio. Esta araña de Higiene caza con ayuda de sus reflejos. La velocidad de conducción nerviosa es tan rápida que algunos investigadores creen que casi raya en la precognición. Somos idiotas. En otras palabras, es sentido arácnido. Oye, mira esta araña. Yo sé que hay arañas que cambian de color para confundirse con el ambiente. Las arañas de este laboratorio... Es un mecanismo de defensa. Peter, ¿por qué crees que me interesa todo esto? ¿Y a quién no? Durante cuatro años de arduo trabajo, el grupo de investigación género... ¿Le hablarás ahora? No, no, no puedo. Habla tú con ella. Está bien. ¡Qué asco! Sí, qué insectos tan horribles. Aún así me encantan. También a mí. ¿Sabías que las arañas cambian de color para poder confundirse con el ambiente? ¿En serio? Sí, es un mecanismo de defensa. Interesante. Sí. Para identificar un genoma completamente nuevo, combinando la información genética de las tres especies con estas 15 superarañas genéticamente desarrolladas. Hay 14. ¿Perdón? Falta una. Sí. Oh, los investigadores deben estar trabajando con ella. Ahora síganme, iremos al cuarto de incubación y veremos cómo se desarrolla. ¿Ya sabías que este es el electromicroscopio más grande de la costa este, Mary Jane? No has dejado de hablar en toda la presentación. Hablemos de cómo escuchar. No sé cómo son las escuelas privadas, Osborne, pero en Midtown. Vamos, los que tengan. Oye, ¿puedo tomarte una fotografía? Necesito una con un estudiante. Claro. Sí. Gracias. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí está bien? Sí, sí, ahí. No vaya a salir fea. Eso sería imposible. Perfecto. ¿Así? Sí. Mary Jane, darte prisa. Oye, gracias. Parker, no te atrases. Nuevas especies. Nuevas especies.